... Saludos amigos, muy buenas noches y bienvenidos un día más a este espacio de entrevistas. Entrevistas que realizamos, como todo usted ya muy bien conoce, aquí en Interalmería Televisión, tras el informativo. En la jornada de hoy jueves nos acompaña, gran amigo de esta casa, el secretario provincial de Comisiones Obreras de la provincia de Almería, Juan Palleres. Don Juan, muy buenas noches. Hola, qué tal, buenas noches. Bienvenido a Interalmería Televisión. Encantado, como siempre. Es un placer tenerte con nosotros, además en esta que puede ser, y de hecho va a ser la última entrevista, como secretario provincial de Comisiones Obreras, puesto que el próximo sábado, en 48 horas, tenemos un nuevo congreso provincial. Sí, efectivamente, ya me queda poquito, estoy en capilla con el que dice, pero en capilla para salir. Para salir. Para salir de allí, ¿no? Y bien, bien, satisfecho, contento, tendremos un congreso de sustitución esta vez, porque hay fin de ciclo, y saldrá un nuevo secretario general con un nuevo equipo y estupendo. Seguramente liderará el sindicato un poco mejor que yo lo he hecho, seguro. Vamos, ahora hablaremos de cómo han sido estos 12 años que lleva al frente, que ha llevado al frente Juan Palleres. ¿Qué congreso nos vamos a encontrar? ¿Qué lema tenéis? ¿Qué es lo que vais a tratar en ese congreso? Simplemente es el cambio de un secretario general. ¿Qué ponencias vais a tener? ¿Cómo va a ser el congreso del próximo sábado? Sí, el lema del congreso me gusta especialmente. Hemos elegido también el lema confederal, que yo creo que es bastante bueno, que se llama Hicimos, hacemos, haremos historia. Creo que es un reconocimiento a toda la trayectoria del mayor sindicato de este país, que más afiliados tiene, el que gana las elecciones sindicales y el que peleó maduramente por la libertad contra Franco y que se jugó a cárcel, a vida, durante muchas ocasiones, ahí están los de los abogados, la tocha, etc. Y el proceso 1001, donde el mismo Marcelino Camacho estuvo en la cárcel durante mucho tiempo, solamente por el hecho de ser sindicalista. Creo que ese es el mejor lema que podríamos tener. Y luego el congreso, pues un congreso es el máximo evento dentro de un sindicato, cada cuatro años en el que se debaten y se diseñan las líneas maestras de actuación del sindicato para los próximos cuatro años. Por eso se debatirán los documentos que se han hecho a ese fin. También la parte organizativa del sindicato, los estatutos y, por supuesto, pues se elige también un nuevo equipo, un nuevo secretario general. Hay dos listas siempre, una a la secretaría general, que va por un lado, y otra a la comisión ejecutiva. En este caso, ¿cuántas candidaturas habéis recibido a día de hoy? A 48 horas desde que comience ese congreso, ¿quién es el que se ha presentado como candidato? A la secretaría general, hasta este momento, solamente hay una persona que ha manifestado su disposición a presentarse, porque en el congreso será cuando se cierre la fecha y la hora de las candidaturas, hasta a las 12 creo que es cuando se cierra la comisión electoral, pero bueno, hasta ahora mismo, solamente Antonio Valdivieso se presenta a la secretaría general, también a la comisión ejecutiva, lógicamente, y hoy me he enterado que va a haber una nueva lista también a la comisión ejecutiva, por lo que parece, solamente. Entonces, habrá votación y a quien Dios se la dé, San Pedro se la bendiga. ¿Cuántas sindicalistas en este caso, que están en el sindicato, valga la redundancia, tienen opción a votar a ese secretario general? Sí, el proceso para llegar al congreso de la Unión Provincial empieza en la asamblea y en las secciones sindicales, donde se eligen los delegados que luego van al sindicato provincial, al congreso de los sindicatos provinciales. ¿Cuántas secciones hay en estos momentos? Ahora mismo tenemos el sindicato de construcción y servicios, el sindicato de enseñanza, el sindicato de servicio a la ciudadanía, el sindicato de sanidad, cuatro, el sindicato de industria, cinco, y pensionistas, seis, y servicios, siete, siete sindicatos. Siete sindicatos, ahora mismo se presentan. Entonces, esos ya han hecho su propio proceso electoral, su propio congreso, y desde esos congresos han salido dos delegados que irán a la Unión Provincial. En total, 70 delegados que tienen derecho a voto a esas dos listas que se pueden presentar. Una por Antonio Valdivieso y la otra que hemos conocido en la jornada de hoy, que veremos a ver quién es el candidato que finalmente, que habla mucho de José Carlos Tejada, pero veremos a ver si finalmente es el que se presenta o no se presenta a esa situación. Como tú, como secretario general, ¿el hecho de que haya dos listas significa que el sindicato esté como dividido o no haya seguido la historia? Sorprende un poco que sea, por ejemplo, José Carlos Tejada, que ha estado en tu propia directiva, Antonio Valdivieso es de tu propia directiva también. ¿Está dividido el sindicato en este momento? El asunto está en que no es un problema de ideas, no es un problema de documentos, no es un problema de ver diferentes puntos de vista de cómo debería ser el sindicato, es un problema de nombre. Entonces, ante eso, bueno, será el que más apoyos tenga, el que reciba la secretaría general y nombre su propio equipo, como no puede ser de otra manera. Entonces, al ser solamente un problema de nombre, yo no quiero decir mucho más, ¿no? Sí, sí. Solamente... Nos lo ha dicho el que a San Pedro Saladés... Desear que haya un congreso tranquilo, que cuando llegue el congreso... Que seamos serios y que seamos, sobre todo, ya bastante tranquilos para decidir, y que el que cuente con más apoyos, pues ya está. Pero a mí me duele un poquito que por un nombre solamente haya una confrontación que no debería haberla. Pero, en fin, al final... Te vas a ver, yo siento que son de tu propia... Los que tú elegiste cuando tú fuiste y llegaste a ese... Pero yo, precisamente por eso, yo elegí mi propio equipo, conté con José Carlos, en este caso, y ha estado en mi equipo durante los 12 años, pero yo no puedo imponer mi equipo al próximo que venga. El próximo que entre tendrá que elegir su propio equipo, entonces contará con la gente que... Que él tenga el consenso con la ciudad, el resto de los del sindicato, que también lo apoyen, porque aquí no es que diga el secretario, ponte tú, que te vas a votar. Claro, claro. Él contará con su personal de confianza y tendrá las secretarías que él estime conveniente, cambiará el diseño o no, o cambiará las personas o no, eso es cosa suya del secretario general. Yo hice mi trabajo, que fue el que nos dotamos en la confederación sindical, en el que el modelo era hablar previamente con los responsables sindicales de los sindicatos, a ver qué opinaban ellos, a quién apoyaban. Venían como caso, también. Y en este caso, todos, absolutamente todos los secretarios generales, apoyaron la figura de Antonio Valdivieso como próximo secretario general. Por lo tanto, a partir de ahí, yo reuní en un comité a todos los secretarios generales y a mi equipo y dije, mira, yo he hecho una entrevista con cada uno de tal y la persona que mayor apoyo cuenta en este sindicato es Antonio Valdivieso. A partir de ahí, ya... Cada uno es libre de presentarse y de obtener los apoyos que sea. Hablando del sindicato de Comisión de Obrera, ¿qué es lo que te encontraste hace 12 años? ¿Y qué es lo que dejas delegado, como diciendo, Juan Pallarés ha dejado claramente la huella? Si hemos visto la huella, él ha estado durante 12 años, pero hemos visto cuatro secretarios generales en la provincia de Almería. Pues que echarse a eso es una de las cosas más importantes, la estabilidad y la cohesión interna dentro del sindicato. Si hacemos memoria, yo gané la secretaría general en un congreso extraordinario, bastante complicado, bastante duro, y el sindicato totalmente roto, dividido, con un ambiente... Sí que era un sindicato roto, ¿eh? Sí que había facciones distintas y sí que había... Sí, sí, había insultos por los pasillos, o sea, y amenazas. Sí, sí, sí. Era un sindicato bastante complicado, con juicios abiertos, por cuestiones de dinero, etcétera, etcétera. O sea, el sindicato estaba bastante fastidiado, bastante... Entonces, mi objetivo y el objetivo de mi equipo cuando ganamos el congreso fueron dos. Aunque se resume en una sola palabra, era normalizar el sindicato. Normalización dentro del sindicato, entre los distintos responsables que había, y entre los distintos sindicatos, y normalización económica también, porque estábamos tiesos. Totalmente. No había ni enchufes, ¿no? Entonces, ese fue el objetivo. Los primeros cuatro años fueron, yo creo que duros, pero duros y al final, fructíferos y productivos, porque llegamos a normalizar totalmente el sindicato. De hecho, en el próximo congreso que hicimos, a los cuatro años, ya contaba yo dentro de mi ejecutiva con parte del personal que había estado enfrentado. Sí, había los discólogos que había habido en esa ruptura que había habido en el sindicato. Eso se había normalizado y habíamos conseguido integrar a la gente dentro de... ¿Y cómo se consiguió eso, Juan? Pues mucho diálogo, mucho proceso. Mucho diálogo, mucho diálogo y mucho... También hay que saber estar y hay que... Sí, porque algunos pedirían, pero tendrían que... Paciencia, generosidad, por supuesto, porque tú has ganado, y el que gana tiene que tener más generosidad que nadie. Y sobre todo, pues, exacto, hablando y dialogando y decir, bueno, haciendo ver que lo que nos une y nos unía era mucho más que lo que nos separaba, ¿no? Y eso se consigue también cuando la otra parte también está dispuesta a hacerlo. Y una vez quitado lo que manayama toda esa situación, y expulsado, pues, se había... Se consiguió llegar a un acuerdo y yo creo que eso es lo más importante. Después, a los siguientes cuatro años... Que te eligieron porque ese es el último mandato que tienes, ¿no? O sea, ¿son dos que tiene cada secretario general? Sí, el primer mandato fue justo dos días después del 11-M, de los atentados del 13. Fue el día 13 y un poquito antes de que saliera el primer gobierno de Zapatero. Sí, sí. Que salió después, ¿no? Ese fue el primer mandato, que fue una época relativamente tranquila en el externo, en el externo, pero dura en el interno. El siguiente mandato, 2008, inicio de la crisis económica. Si es que te has pillado lo gordo. Sí, sí. Estás pillado lo gordo. Inicio de la crisis económica y lo que le cayó al sindicalismo durante todo ese tiempo, ¿no? Ataques, bueno... Las huelgas generales, luego el ataque a las aéreas... La primera reforma laboral de Zapatero. La primera reforma laboral. Primera huelga laboral, huelga general que hicimos contra Zapatero. Y empezó la crisis económica y, por lo tanto, cuando llega una crisis económica, afecta a todos los bolsillos de la población, pero sobre todo a los trabajadores que pierden su puesto de trabajo y además pierden poder adquisitivo y disminuyen los salarios con la excusa de la crisis económica. Eso hacía que el sindicato empezara a perder afiliación, aparte del ruido mediático que había. Sí, sí, sí. Y no era fácil mantener el sindicato a flote durante todo ese tiempo, ¿no? Sobre todo cuando ya enfocamos una huelga general. Al siguiente mandato, 2012, la victoria del PP. Y la reforma laboral pura y dura que aprobó en ese momento. Que estaba todavía en vigor. Que estaba todavía. Y eso hizo que el sindicato reaccionara nuevamente con otra nueva huelga general. Y manifestaciones, movilizaciones, etcétera, etcétera. Recortes, ley de mordaza, las pensiones cada vez con menos poder adquisitivo, la pérdida de derechos por trabajadores, retraso de la edad de jubilación, ley de dependencia... Que casi ya no existe. O sea, y eso el sindicato al final se convertía en la única fuerza de oposición que tenía el PP con mayoría absoluta porque tenía mayoría absoluta y gobernaba a golpe de decreto. Y la única contestación en la calle éramos los sindicatos que hacíamos y hacemos lo que podemos. Al final de estos cuatro años, el PP ya no tiene mayoría absoluta, pero yo ya me voy. Ahora que cuando podía... Y ahora que parece ser que no estamos saliendo de la crisis económica, bueno, pues ya me voy. Estoy orgulloso porque a pesar de la caída de afiliación, en los mejores tiempos de aquel 2006-2007 teníamos casi 13.000 afiliados en la provincia de Almería, llegamos a estar por debajo de los 8.000 y ahora estamos ya recuperando afiliación poco a poco, pero constantemente, y ya estamos por encima de los 9.000 afiliados. Por lo tanto, yo creo que ningún partido político puede decir tal cosa, ¿eh? Porque son afiliados que pagan, de los que pagan siempre su cuota, ¿no? Y eso es muy importante. Pero aquí en Almería no hemos escuchado grandes problemas en Comisiones Obreras. Parece que tú lo has llevado todo, no sé, de una manera en la que, bien lo has contado, entre huelgas generales, crisis, bajada del sindicato, pero luego has vuelto otra vez a reflote. ¿Dónde está el secreto para intentar llegar a ello? Y que los sindicalistas, en este caso, vuelvan nuevamente al sindicato y que se afilien a Comisiones Obreras porque creen que es la mejor opción. Sí, yo creo que, y estoy convencido de ello, es que Comisiones Obreras sigue siendo el mejor instrumento que hay para defender los intereses de los trabajadores y las trabajadoras. Y eso lo ha demostrado y por eso nos apoyan y nos siguen apoyando los trabajadores y nos siguen renovando su confianza en las elecciones sindicales eligiendo la sigla de Comisiones Obreras para que represente sus intereses. Eso es un orgullo. ¿Y cómo se consigue eso? Pues se consigue siendo coherente, siendo serio. Cada vez que nos presentan en una mesa de negociación, presentando propuestas y defendiéndolas porque son nuestras. A ustedes no les guste, pero haciendo propuestas, no porque sí, sin alternativas. Argumentadas con sus propuestas, con teniendo todo encima de la mesa. Y sobre todo en el interno, pues también teniendo cierta talante, como decía... No, mano izquierda, cuando hay que tenerla. Izquierda y escuchar, hablar y dialogar. Y eso es lo más importante. Por eso, en este último mandato, nosotros tenemos limitación de mandato de dos periodos de cuatro años, dos periodos de cuatro años, y uno tercero extraordinario, que ya lo puedes ejercer o no, dependiendo si, y en este caso, pues no. Y siempre has tenido, en este caso, estás presentado tú solo, o sea, cuando estás presentado a la reelección, no ha habido nadie que te haya... No, nunca. No ha habido listas alternativas, no. Eso también es un orgullo para decir, oye, lo que estoy haciendo, lo estoy haciendo bien. Solamente en el primer periodo, en el... Bueno, en ese momento, sí hubo dos listas. Y que fue un congreso tenso, pero después ya no ha habido, nada más que una sola candidatura, la secretaría general, y una sola candidatura a la elección ejecutiva, por lo tanto... Esta situación, normalidad ante todo. No obstante, ¿qué te queda en el debe? Es decir, yo tenía que haber hecho esto y no lo hice, o no pude hacerlo porque no tuve, no sé si el valor, las ganas, la fuerza... No, la posibilidad, porque tengo la espinita clavada en el edificio sindical. Es que es una pregunta que te iba a decir. Como está el edificio, ¿no es que habéis pensado ir a otro sitio? Estuvimos a punto, estuvimos muy cerca, muy cerca. Estaba el alcalde Luis Rogelio, Rodríguez Comendador, y estuvimos muy cerca de conseguir un acuerdo. Era Juan Mejino, el concejal del humanismo, y muy cerquita, muy cerquita. Incluso ya teníamos los planos de un nuevo edificio que se nos iba a hacer, en la plaza esta donde está el superolé, que ahora está el mercado. ¿Dónde está el superolé? El mercado ahora, pues no sé si... Y ahora se llama de otra manera. Otro mercado, sí, sí. Sí, ahí van a hacer un edificio tanto para los empresarios como para objetivos y comisiones obreras a cambio del edificio de Javier Sán. No pudo ser por cuestiones políticas, más que por otra cosa. O sea, la eterna pugna PP-PSOE jugó una mala pasada ahí, y yo creo que por celos, para que nadie se llevara la medalla, o no se la llevara otro, o no sé cuánto, pero al final eso no salió para antes, y se perdió una oportunidad de... Por un lado, tener un edificio en condiciones para las fuerzas sindicales y la patronal, y también... Sí, porque el edificio donde está ahora mismo está como... Claro, pero el sitio es magnífico. Claro, el sitio está céntrico total. El sitio es magnífico. Eso no hay ningún problema. Sin embargo, ese edificio sigue perteneciendo al ministerio. Entonces, ahí las reformas que se pueden hacer y tal, las tiene que autorizar el ministerio. Pero hubiera sido una buena permuta porque el ayuntamiento se hubiera hecho con un edificio en un sitio ideal para haber hecho ahí cualquier otra historia. No pudo ser. ¿Habéis notado, tú como secretario general, que se ha perdido un poco de músculo en la ciudadanía, ya no en el propio interior del sindicato, sino que o no habéis llegado en profundidad a la ciudadanía, o por la ciudadanía el hartazgo de la política, y los casos de corrupción, los problemas que ha habido con el tema de los sindicatos, los sindicatos que se han escuchado mucho, los sindicatos, y esas huelgas generales, esas manifestaciones, 3, 4, 5 mil personas, que ahora se han quedado en lo que se ha quedado, eso también es un debe, ¿no? Yo creo que hemos caído en un cierto estado de pesimismo. Es decir, hagamos lo que hagamos, no vamos a solucionar nada, ¿para qué vía una manifestación? Si total, al final, no pasa nada. Eso fue fruto de la mayoría absoluta, o sea, pelear contra un gigante con mayoría absoluta es imposible, porque tú puedes sacar a la calle muchísimas personas, pero no va a cambiar nada porque tienen mayoría absoluta. Eso al final cala en la gente, y la gente decía, no, no vamos, y eso ahora hay que volver a retomar la confianza de la gente, y sobre todo, la ilusión de la gente de que manifestándose, protestando, se pueden cambiar las cosas. Y yo creo que lo que queda y lo que nos queda en el debe, no solamente mío, sino del propio sindicato, es derogar la reforma laboral. Esa reforma laboral ha hecho muchísimo daño a los trabajadores y las trabajadoras, pero también a la economía de este país. Esa reforma laboral no puede seguir porque no solamente que los trabajadores hayan perdido poder adquisitivo o que los trabajadores puedan ser despedidos alegremente por el empresario sin excusas, solamente despidos, sino porque, además, la reforma laboral ataca la línea de flotación de cualquier sindicato de clase que es la negociación colectiva. Y eso, el sindicato no lo puede permitir. La negociación colectiva es el máximo instrumento que tenemos los trabajadores para mejorar nuestras condiciones laborales. Y si eso se cercena o eso se acota, ten en cuenta que ahora venía escuchando en la radio que en Andalucía el 65% de los convenios colectivos están bloqueados. Están bloqueados los convenios colectivos. Y es porque la reforma laboral ha dado un instrumento a la patronal súper valioso para ello. Es decir, no quiero negociar, no me voy a sentar a negociar, me da igual lo que digas porque cuando se cumpla la vigencia del convenio vamos a partir de cero. y ahí es donde se pierden todos los derechos. y entonces tienes que empezar otra vez a negociar desde cero toda la mochila de cosas que has conseguido durante todo este tiempo, tienes que empezar desde cero. Eso es, eso es, al final, eso hay que cambiarlo, sea como sea. y ahora que tanto se le llena la boca a los partidos políticos de la oposición diciendo que ya no es lo que era aquello, que le están doblando el pulso al gobierno, pero no veo que se quiera reformar la reforma laboral ni derogar, estamos hablando de la ley de Mordaza, estamos hablando de los estribadores, no sé cuánto, pero la reforma laboral ¿a qué esperamos? Ahora tienen mayoría para cambiarla. Si lo que es normal el 65% de los convenios colectivos parados es por algún motivo. Claro, pero es que no solamente eso, sino que los trabajadores han perdido poder adquisitivo durante todo este tiempo con la excusa de la crisis económica y muchas empresas han dicho oye, o te bajas el sueldo o te echo o cierro. Y los trabajadores se han bajado el sueldo, los trabajadores han perdido derechos laborales, las pensiones no se están revalorizando, no hay futuro ahora mismo para el sistema de pensiones a no ser que se reúna de nuevo el pacto de Toledo y se decida un nuevo modelo de financiación de las pensiones y sin embargo no hay movilización en la calle. Desde luego Comisión Obrera y UGT ya hemos iniciado un periodo nuevo de movilizaciones esta mañana mismo hemos tenido una concentración en las puertas de algunas empresas para protestar por eso, por los convenios colectivos y esto va a seguir y será cuestión de que otro lo lleve adelante pero yo no descarto que pueda haber una nueva huelga general para precisamente revertir la reforma laboral creo que durante un periodo de tiempo los trabajadores y la población en general hemos sufrido la crisis económica más que nadie y ahora es el momento de que se nos devuelvan los derechos robados. ¿qué ha pasado en Almería en la provincia de Almería con ese pleno empleo un 5, 6, 7% de paro y alcanzar la cifra del 30 y tantos por ciento? Sí, ha pasado eso porque tú has visto el 7% y el 30 y tantos por ciento Yo el otro día me sonreía haciendo la intervención o diseñando la intervención que voy a tener en el Congreso me sonreía porque uno no puede evitar hablar de todo el periodo que ha estado aunque sea solo cuatro años pero hablaremos un poquito de todo Yo me sonreía recordando cuando salían el día 2 de cada mes llegaban los medios de comunicación a hacernos una entrevista sobre los datos del paro y yo me sonreía pensando que yo siempre decía no, estamos en el 5% en el 6% estamos muy contentos de eso pero la calidad de empleo era mala no sé cuánto y hay poco poco empleo indefinido y tal pero teníamos solamente el 5 o 6% de paro sin embargo ahora estamos disparados es verdad que últimamente ha bajado un poco las cifras de desempleo hemos bajado del 80.000 parados a 70.000 pero no ha mejorado la calidad del empleo no han mejorado los puestos de trabajo y sigue siendo unos puestos de trabajo muy precarios a tiempo parcial casi todos y con muy mala calidad esos son los primeros que se pierden cuando vienen malas estando en esa situación abogas por un cambio de modelo productivo que siempre hemos hablado aquí en la entrevista porque tú eras de los que venías mes tras mes para siempre valoraciones del paro del mes anterior y siempre hemos visto como ha ido bajando pero también al contrario de España si en España subía aquí bajaba aquí bajaba allí subía es una cosa cambio de modelo productivo en la provincia de Almería porque tenemos la agricultura por un lado y el sector servicios otro modelo distinto de que si es necesario en España es necesario pero en Almería sobre todo en Almería solamente tenemos un par de industrias pesadas no muchas más y eso da poca estabilidad a los puestos de trabajo no podemos solamente confiar en los puestos de trabajo que dan manipulados porque al fin y al cabo según la demanda coges a más o menos claro que además es estacional y encima es estacional exactamente porque cuando para la gente se va al paro y luego se retoman el campo los invernaderos no crean empleo o dan dan empleo pero no dan dan puestos de trabajo pero no dan empleo porque no le hacen contratos y la hostelería tampoco la hostelería es cada vez cada año tenemos más gente más ocupación hotelera cada vez más gente nos visita pero sin embargo eso no se traduce en creación de empleo en Almería se tiene que crear un tejido industrial se tiene que apostar por un pacto por la industria en la provincia de Almería que cree empresas que las organizaciones que los organismos como puede ser el ayuntamiento como puede ser la Junta de Andalucía ofrezcan suelo y hagan atractiva y sobre todo infraestructuras sobre todo infraestructuras que hagan atractiva a las empresas para que se vengan a nuestra provincia el tema que quiera terminar el tema de la infraestructura porque digo claro pero para todo eso tiene que estar un nexo de unión que es que la gente venga aquí y como viene porque si tenemos el tren en esa batalla que lleváis desde los sindicatos comisión obrera con el tema la mesa del ferrocarril claro es que efectivamente es que como va a pensar un empresario que quiera invertir o que quiera crear una empresa en la provincia de Almería porque tenemos sol porque tenemos clima porque tenemos las condiciones externas son buenísimas pero como se va a venir aquí a montar una empresa si luego dice y como saco yo mi producto a donde lo llevo por donde lo llevo por carretera solamente estamos hablando que Consentino saca toda su producción de Silestone y de Decton y de Marmos lo saca por carretera hasta el puerto de Valencia hasta el puerto de Valencia entonces hombre es que el tren no solamente tiene que ser el ave de pasajeros que también que venga muchísima gente y nos visite muchísima gente y podamos salir pero las mercancías el corredor mediterráneo tiene que salir adelante sí o sí porque es nuestra vida y es el futuro de nuestra provincia estamos hablando que quieren los del corredor central que ahora ya como parece que olvidando también al Merida también el corredor mediterráneo bueno pero es que una cosa nos quita la otra o sea si a mí me parece muy bien que haya un corredor central que saque las mercancías de Cádiz de Huelva bien bien me parece perfecto y además la mitad de la obra casi está hecha o sea que no sería muy costoso tampoco hacerlo pero oiga no no es que la comunidad europea está apostando por el corredor mediterráneo y entonces lo que no puede ser es que nos llamen la atención desde Europa desde Bruselas porque no se está invirtiendo en el corredor mediterráneo no hombre es que aquí está llegando el dinero lo que no puede hacer es pillar 2.000 millones de euros que viene desde Bruselas y llevártelo a la I griega vasca eso no puede ser no tiene mucho sentido no puede ser entonces yo siempre se lo digo a los partidos políticos y cada vez que hablo con los representantes políticos es decir pero ¿cuántos de vosotros estáis en la comisión de fomento? ninguno ninguno había entrado en la comisión de fomento entonces ¿cómo vamos a protestar si estallan otras cosas? pues Juan Pallarés secretario general del partido del sindicato de comisiones obreras muchísimas gracias por estar una vez más con nosotros en Internet Medio de Lesión para mí ha sido un placer porque desde el inicio de que estás desde que llevo presentando la entrevista has estado viniendo periódicamente mes tras mes las puertas de Internet Medio las tienes abiertas para cuando tú te quieras venir para echar un rato para hablar de lo que sea y que te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros porque es verdad que te he dado la monserga mes tras mes Juan 20 y echamos un rato además estos ratos siempre han sido bastante se pasan enseguida se pasan muy rápido y bueno pues no pasa nada vendrá el próximo secretario general y seguramente lo va a estar también ¿qué nos espera con Antonio Valdivis cuando ya secretario general yo creo que que Antonio es una persona muy capaz que está formado dentro del sindicato y que no le va a venir dando el puesto en absoluto y que va que va a pilotar la nave de comisiones de obrera en Almería pues seguramente en los 12 años siguientes y no hace falta que le desee suerte porque yo yo creo que que es capaz de hacerlo eso y mucho más Juan muchísimas gracias por tu presencia con nosotros sabes que las puertas las tienes en cuanto tu agenda te lo permita te viene nuevamente estaré encantado de la vida a saber dónde estoy de momento unas vacaciones muchas gracias Juan y que disfrute de la vida gracias por nada más amigos hasta aquí la entrevista de la jornada y como siempre nosotros volveremos mañana viernes a partir de las 9 de la noche aquí en Interalmería Televisión en el espacio de la entrevista a todos nos más que los que desearles que pase una feliz